Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mayor más información, en Michoacán fue recapturado Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador periodista Fausto Vallejo, quien además ya salió a decir que su hijo no es un delincuente, que es una víctima, dijo, pues qué iba a decir, ¿no? Su papá, exgobernador de Michoacán. Que su captura, su captura se dio cuando acudió a firmar, como todos los lunes, a un juzgado federal adscrito a Morelia. En este momento se desconocen los motivos de su reaprensión, pero se especula que será investigado de nuevo por su posible relación con el crimen organizado.